Cuando no tengas en qué pensar Y ya no tengas nada que hablar Cuando el tiempo te demuestre la verdad Y te lastime tanta soledad Besarás en los besos que yo te di Y verás que jamás te han amado así Ese día sentirás que profundo es tu amor Tu amor, tu amor Amor nada más que amor Será como la primera vez Igual que ayer Cuando al verte descubrí Que eras todo para mí No sé qué pasó Porque partiste sin decir adiós Pero el tiempo te demostrará Que yo fui lo mejor para tu corazón En tu alma da una lágrima Te dejarás y verás que jamás te han amado igual Ese día sentirás que profundo es tu amor Tu amor, tu amor Amor, amor nada más que amor Será como la primera vez Igual que ayer Igual que ayer Cuando al verte descubrí Que eras todo para mí Que eras todo para mí Te dejarás te han amado Que ayer te han amado igual Ese día sentirás que profundo es tu amor Con tu amor, tu amor Con tu amor, tu amor Amor nada más que amor Será como la primera vez Igual que ayer Cuando al verte descubrí Dirás todo para mí Es todo para mí Es todo para mí Es todo para mí Un amor, tu amor ¿Tú no al況inará más que amor? Será como la primera vez Igual que ayer, cuando al verte descubrí, que eras todo para mí, na-na-na-na Oh, mi hija, tu más tu amor Gracias